Finalmente sabemos más sobre esa plataforma, ya casi Venezuela, que hace unos días sorprendió al mundo publicando una cuenta regresiva con un vídeo, vídeo que además publicó simultáneamente Eric Prince, el jefe máximo del ejército de Blackwater, que es un ejército de fuerzas especiales mercenarias, que fue además el ejército involucrado en la captura y eliminación, ejecución de Bin Laden, entre otras cosas. Gente muy experta y que finalmente, gracias a la irrupción en la escena de Iván Simonovic, ex comisario de Venezuela, se aclara, todo se aclara qué es lo que significa este lema, este hashtag ya casi Venezuela, que también se vio publicado, ojo, en una pancarta a la salida del Congreso de los Diputados el otro día, mientras se debatía el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Una pancarta de unos manifestantes que demuestran que detrás de este movimiento hay unos intereses financieros, hay una ramificación que han llegado hasta Madrid, y que además, según he podido escuchar, han sido apartados precisamente de esa manifestación para que se manifestaran aparte. ¿Qué significa todo esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando acabe esa cuenta regresiva el lunes 16 de septiembre? Quédate conmigo en este vídeo porque ya dispongo de información y vamos a analizar las palabras de Iván Simonovic, cuatro minutos de su discurso que duró 16 minutos, que no tienen desperdicio y que entre líneas, si rascamos, quizás no tanto siquiera entre líneas, es bastante explícito cuál es el movimiento, quiénes están detrás y qué es lo que persiguen. Al igual que esto nos puede ayudar a entender qué es lo que va a pasar el 16 de septiembre. Venga, vamos con el vídeo. Así es, sorprendió en la tarde del martes ver, frente al Congreso de los Diputados, pero luego parece ser que fueron apartados o tuvieron que posicionarse en otro lugar, esta pancarta que estás viendo, ya casi Venezuela, con un hashtag, las banderas de Venezuela, carteles. Por el otro lado, estuvo también la hija menor de Edmundo González, que dio su discurso, pero apartada de este colectivo, que parece un colectivo específico, un colectivo aparte, un colectivo añadido a este movimiento y que tal vez se pretende que no se mezcle tanto con la figura de Edmundo González, porque tal vez no hay tanta relación o convenga separar las dos cosas, puesto que este movimiento, ya casi Venezuela, defiende la intervención a través de la fuerza legítima en Venezuela, ya sea a través de un ejército de mercenario. Eric Prince, de Blackwater, dijo que harían falta alrededor de 500 hombres como mínimo y una inversión total para la operación de un billón de dólares. Y claro, eso es mucho dinero, pero se podría hacer así o se podría hacer con drones también o con ambas cosas. ¿Y quién tiene ese dinero para poder intervenir? Pues, ¿quién es el hombre más rico del mundo? Elon Musk. Y es por eso que ese mensaje de ya casi Venezuela habla que se han unido los más poderosos del mundo. Escucha. Lo imparable ha comenzado y la historia de Venezuela está a punto de cambiar para siempre. Esta vez no hay marcha atrás. Hoy Miraflores está en pánico. Saben que lo inevitable se acerca. No te dejes engañar por sus alardes y risas nerviosas. El temor crece porque nuestros aliados más poderosos del mundo se unieron a este movimiento. Y esto explica esta reunión que comparte Eduardo Menouni, pero que ha también compartido Emanuel Rincón. Ha compartido varias personas que están muy metidas en el tema de Venezuela. Jaime Bailey también lo ha confirmado. Una reunión entre Erick Prince e Elon Musk. Se han reunido hoy, dice, para acabar con la dictadura del tirano Maduro. No sé si ha sido hoy, si ha sido el día 12 de septiembre o si fue hace tiempo. Y esto explica por qué Maduro y Diosdado Cabello solieron hablar recientemente de Elon Musk y Erick Prince conjuntamente en sus declaraciones. Esto es muy importante. Pero ¿quién se añade a esta reunión? ¿Quién más se hace portavoz de esta plataforma? Iván Simonovic. Como puedes ver aquí, que retuiteó Iván Simonovic el tuit de ya casi Venezuela. Y que dio un discurso en general al mundo, que duró 16 minutos. Y que dentro de ese discurso hay cuatro minutos que nos ayudan a entender qué es lo que va a pasar. Qué es lo que está realmente detrás y cuáles son los intereses. Escucha bien. Vamos a comentar lo que dice Iván Simonovic. Siendo eso así, todos los que estamos fuera de Venezuela tenemos el compromiso de mente y de corazón de ayudar a acabar con esta dictadura. Por los medios que sean. Ok. Fíjate aquí. Por los medios que sean. Coma. Ok. Y luego desconecta y mira hacia abajo. Y se queda un buen rato mirando hacia abajo buscando las palabras correctas para explicar lo que te va a decir después. Y también esta pausa es sintomática de que lo que acaba de decir tiene un trasfondo. Con todos los medios. Lo cual hace pensar que el uso de la fuerza es un medio más que contemplado. Y que estamos acercándonos al uso de la fuerza. Vamos camino a eso. ¿Va a ser ahora el 16 de septiembre la fecha en la que se vaya a iniciar el uso de la fuerza? No lo sabemos. No lo sabemos. Porque posiblemente, sí, es cierto que hay como un ultimátum. Pero, en fin, sería muy como telefoneado, ¿no? Muy avisada, ¿no? Esa incursión con la fuerza, ¿no? Entonces, ahí es posible que se esperen al 10. O diga Iván Simón Obis que hay una espera hasta el 10 para ver si el mundo González es investido. Y de no haberla, se inicie ahí el uso de la fuerza. O tal vez Iván Simón Obis está haciendo como un autopase hacia adelante, ¿no? Está jugando al despiste diciendo que eso se dará dentro de un tiempo para activar el efecto sorpresa. Y que ese uso de la fuerza pueda ser el día 16. Pero es sintomática, es significativa esta pausa que hace Iván Simón Obis. Que en 16 minutos da un discurso limpio, perfectamente encajado, sin pausas. Y que aquí, además, si tomas la traza de sonido del vídeo, ves que en esta parte del vídeo hay como un parón de silencio. Y el único parón de silencio que es posterior a cuando él dice, con todos los medios, con todos los medios, vamos a seguir escuchándoles, súper interesante. Venezuela es el epicentro de la desestabilización del hemisferio americano, de todo el continente americano. Si el 10 de enero, ¿verdad?, del 2025, el presidente electo González Urrutia no recibe la banda presidencial porque el régimen no se lo permite, los gobiernos americanos tienen que tomar una acción. No es que, es que tienen que tomarla. Y cuando digo tienen que tomarla, es por ellos mismos, el número uno, y el número dos, por los venezolanos. En Venezuela hay 20 millones de personas secuestradas. Es una situación de rehén la que tenemos en Venezuela. Para poder llegar a eso, hay que cumplir con varios pasos. Necesitamos tener planificación, necesitamos tener logística, necesitamos tener equipos, necesitamos tener personas, necesitamos tener todo lo que sea necesario para garantizar que ese día el presidente reciba la banda y empiece un nuevo episodio de libertad en nuestro país. Lo dice, hay que organizar una logística, hombres, recursos, para que el 10 de enero de 2025 el mundo González reciba la banda. Lo está diciendo. Es necesario desplegar, por tanto, a nivel logístico, un dispositivo para que eso sea posible. Se necesitan recursos económicos, medios, hombres. Lo dice, lo dice, buscando la justificación en el fondo de lo que está cantado entre líneas, es implícito y es el uso de la fuerza para que el 10 de enero esto vaya a ocurrir. Seguimos escuchando. Si el mundo, si los países americanos se niegan a apoyarnos a nosotros, a apoyar al presidente del mundo González, a María Coriña, a Machado, etcétera, pues bien, nosotros tenemos nuestro pleno derecho también entonces de buscar la forma de liberar nuestro país. Fíjate, con la mano en el pecho. Si no obtenemos el apoyo del resto de los países, nosotros tenemos el derecho. Está generando un razonamiento a través del cual arrogarse, Simón Obis, la autoridad y la legitimidad para derrocar al régimen de Nicolás Maduro con la fuerza si el resto de gobiernos del área, no sé si iberoamericana o de toda América, incluso América del Norte, no se alinean, no llegan a un acuerdo, a un consenso para legitimar a Edmundo González. Lo están dejando bastante claro. Está poniendo todas las condiciones y todos los pasos, todos los hitos que se tienen que dar y las condiciones y los planes de contingencias que se activarían ante la eventualidad de que esa agenda no llegara a cumplirse. Seguimos escuchando. Pues bien, nosotros tenemos nuestro pleno derecho también entonces de buscar la forma de liberar nuestro país. ¿O no? Muy interesante ese, ¿o no? Como buscando el consenso, ¿no? Como, oye, bueno, entonces actuaremos, entonces buscaremos a través de la vía privada aquello que por la vía diplomática no se consigue obtener. Ese, o no, con el cambio, el giro de la cabeza y la mano en el pecho son muy, muy, muy esclarecedores. Sino que, ¿cuál va a ser el ejemplo que se va a dejar, verdad, que va a quedar en la historia cuando una persona fue electa en una relación 7 a 3 en un país y sin embargo un grupo de vándalos decidió enquistarse y quedarse con el poder? ¿Qué ejemplo es ese? ¿Qué ejemplo es ese para Colombia, para Brasil, para Ecuador, en los Estados Unidos, en Nicaragua, México? Es por eso que estamos trabajando y debo insistir, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y en una carrera de resistencia debemos tener disciplina y la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Estamos todavía en las metas y necesitamos llegar a los logros y estamos construyendo el puente. Así que, lo que les digo es que tengamos un poco de paciencia, porque si algo quiere el régimen es que nos desesperemos, que nos desilusionemos y que pensemos que ellos están ganando, ellos no están ganando. Y no solamente no están ganando, y se los digo de una vez, ellos no duermen en paz y les prometo que no van a dormir en paz. Seguimos trabajando, seguimos construyendo el puente que nos va a llevar a la libertad. Y lo más importante es que contamos con todos ustedes. Queda claro, ¿no? Fíjate que qué palabra tran es clarecedoras. Iván Simonovic, que fue preso del régimen, no sé cuántos años, ¿no? Tiene que haber vivido incluso las torturas, no lo sé, pero, en fin, es una persona que tiene clara la línea pragmática y no se anda con teoría ni con burocracias. Iván Simonovic, guión, Elon Musk, guión, Eric Prince, barra Blackwater, barra Ya Casi Venezuela, son todo un bloque que tratan de reunir todos los recursos a nivel financiero, estratégico, de inteligencia y de fuerza militar y logística para hacer todo aquello que consumada y agotada la vía interna de las elecciones que no han permitido reconocer a Edmundo González, incluso exhibiendo las actas y ocultándolas Nicolás Maduro. La vía diplomática internacional, que posiblemente con muchas burocracias y muchos intereses contrapuestos está impidiendo que se fuerce internacionalmente a Maduro a abandonar el régimen y pasar a la transición, ceder la banda a Edmundo González. Entonces, agotadas esas dos vías, se contemple y se inicie de manera legítima la vía de la fuerza. Iván Simonovic nos lo aclara muy bien. Ahora bien, ¿esto va a suceder el 16 de septiembre o va a suceder el 10 de enero? O después del 10 de enero. Hombre, escuchando a Iván Simonovic, dice que hay que tener paciencia. ¿Paciencia como para llegar al 10 de enero? No creo, porque lo dice él. Es necesario desplegar todos los recursos para que el 10 de enero, Edmundo González, se ponga la banda. Por tanto, todo esto tiene que acabarse antes. ¿Qué suceda el 16 de septiembre? No lo sé. Posiblemente el 16 de septiembre tengamos un avance, tengamos una demostración suficientemente clara. Tal vez un acto demostrativo suficientemente terrorífico para que Maduro definitivamente lo deje, escape, se fuge. ¿Cuál puede ser? Bueno, a lo mejor la captura de una de las personas más cercanas al régimen. Una Densi Rodríguez, unos hermanos Rodríguez, un dios dado cabello, la eliminación del mapa de una de estas personas o directamente ir a la cabeza. Sinceramente, entiendo yo que no soy un experto de estrategia de este tipo, pero creo que en este tipo de cuestiones hay que ser incisivo, contundente, rápido y no permitir a los otros que se reorganicen después. Hay que ir directamente a la cabeza y cortarla, sin más. ¿Por qué? Porque si no, puedes generar un efecto escalada con más alianzas, puede liarse la cosa con intervenciones de cubanos, con intervenciones de rusos y ya complicarse el mapa. Parece ser que si todo está bien atado y está atado de manera suficiente como para que, tener claro que ni Rusia ni Cuba van a apostar algo para apoyar al régimen de Nicolás Maduro. Y ni Estados Unidos se meta de por medio, todo esto posible que se resuelva de manera privada, liberando, por tanto, a la distinta diplomacia del mundo del compromiso y del antecedente de haber vulnerado las fronteras de un país, aunque sea de manera legítima por derrocar a un gobierno, pero no deja de ser una injerencia externa en un país que internacionalmente puede desestabilizar mucho. Eso va a descargar bastante a Estados Unidos, a Europa, a todos esos regímenes supuestamente democráticos que se pierden en la burocracia, esa burocracia retorcida para precisamente evitar ser señalados por contaminar con sus intereses a través de injerencias externas a otros países, y habilitaría así al recurso a unas fuerzas privadas, en fin, financiadas por venezolanos, por capitales, por gente que, en el fondo, son los mismos venezolanos los que quieren liberar a Venezuela, para que parezca más bien así. Esta es mi conclusión. En definitiva, creo que el 16 de septiembre vamos a ver algo. A partir del 16 vamos a ver algo. posiblemente no sea el 16, posiblemente sea el 1 de octubre, se dé bastante tiempo para que incluso la gente se confíe, pero Iván Simonovis lo ha dicho. Tener paciencia, las cosas van a llegar. Y que todo eso, además, puede ser que incluso esté desligado de Corina Machado y Edmundo González, precisamente para evitar que a ellos se les vincule con una operación militar, con una operación de la fuerza, que ellos aparezcan como al margen de todo esto. Para que aparezcan al margen de todo esto, es bueno que Edmundo González esté en España y no en Venezuela, y posiblemente que incluso Corina Machado aparentemente aparezca como que todo esto le pilla de sorpresa. Puede ser que esto sea así y justificaría el motivo por el cual esta plataforma, ya casi Venezuela, parece ser que fue apartada de la zona del Congreso de los Diputados y que la hija de Edmundo González dio el discurso del mundo apartada, precisamente, de esa pancarta y de ese lema con el que se quiere hacer separar la vía diplomática, digamos, que luego va a pertenecer a Edmundo González de la vía militar, para que después Edmundo González se haya investido como presidente habiendo estado prácticamente al margen de todo esto, ¿no? Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que está suficientemente bien atado mi razonamiento? Hay elementos que no he considerado, hay elementos que estoy considerando de más. Estamos en el campo de las especulaciones, pero es importante esto, leer entre líneas, ¿no? Las cosas. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Muah!